España Nostra es la entidad que, desde hace 41 años, está trabajando y luchando por el patrimonio cultural español. Y dentro de esto, una de las luchas más importantes que ha tenido en estos últimos años ha sido precisamente el convento de San Antonio de la Rovilla. Como sabéis, en el año pasado, cuando celebramos los 40 años de la Fundación de España Nostra, expresamente la Fundación de España Nostra se desplazó aquí a la Rovilla. Como sabéis, tenemos abierto en España Nostra exactamente una marca importante con toda la documentación para intentar hacer visible el valor y la importancia del convento de San Antonio de la Rovilla. Y como sabéis también, desde España Nostra se llevó a Florencia, que bueno, se consiguió que a nivel mundial el convento de San Antonio de la Rovilla se considerase uno de los documentos más importantes y en más riesgo a nivel mundial. Entonces, no es que España Nostra pueda hacer mucho más que hacer visible la cosa, pero yo hoy quiero hablar del valor de España Nostra. Lo que tenía era abrir una página web, pero las tecnologías sobre lo que son y la confesión Wi-Fi no está dando vuelta. De todas formas, todos ustedes, con la palabra de España Nostra, pueden entrar en dicha página web y en primer lugar localizar toda la documentación que existe sobre el convento de San Antonio de la Rovilla y también dos cosas más que transmitió hoy les debería enseñar. Primero, que España Nostra ha iniciado una nueva etapa, semejante a la que tiene España Nostra, por ejemplo, en la cual pasa de ser una entidad solo centralizada en Madrid para crear 17 delegados, uno por cada comunidad autónoma, entre los cuales han tenido a bien considerar que en Extremadura el delegado de España Nostra se acción. Entonces, lo que les quería enseñar es la página web de España Nostra donde está esa nueva sección y explicarles un poquito quiénes son los delegados o quiénes son los delegados en cada comunidad autónoma, qué obligaciones y qué visiones hemos asumido. También quería enseñarles las otras oportunidades de la página. Una de ellas es que para intentar, España Nostra no puede hacer mucho más, pero para intentar impulsar la rehabilitación del patrimonio cultural español se ha iniciado una fase en la que se están creando unos depositorios de empresas y empresarios y de profesionales que ofrecen sus servicios. Entonces, ¿qué hace España Nostra y España Nostra a cualquiera que tenga un bien cultural de valor de importancia y necesita asesoramiento de dar el asesoramiento en lo que puede contar, ¿no? El asesoramiento político, el asesoramiento tributario, el puro asesoramiento, ¿no? Pero a partir de ahí han creado un depositorio en el cual se inscriben todos aquellos profesionales que trabajan en los temas de recuperación del patrimonio cultural y, historia Nostra, digamos, a que el intermediario no percibe ningún ingreso en una clase, ya la relación ecológica se establece como profesional, sea arquitecto, sea restaurador, sea realizador, sea empresa, que desarrolle el programa, ¿no? Es decir, España Nostra lo que requerimos es asesoramiento y puesta en cuenta. Hemos de referencia. Igual que tenemos otra parte, la página, que parece que nos va abriendo, en la cual se crea la posibilidad, por alguna forma online, de crear un co-planning, aspecto de poner en contacto y de crear la posibilidad de rehabilitar un bien patrimonio cultural a través de las aportaciones de muchas personas, ¿no? Bien, esas eran las tres cosas nuevas que a mí me parece que eran más interesantes y las que a mí me hubiese gustado poder enseñarles a través de ellos. Lo abren y directamente, pues, ¿quiénes somos? Van a encontrar en el apartado de los que somos generados cuáles son nuestras solicitaciones, nuestras emisiones y ahí viene además nuestro público que tomo contactar con nosotros, ¿no? Nuestro teléfono, nuestra página web, tenemos una página web por comunidad autónoma y el tipo de correo electrónico por comunidad autónoma para hablar de ellos, ¿no? Y nada más, yo comenté a mi consejo de todos ustedes, como intervinarios, como representantes de España Nostra, para intentar luchar por una comunidad autónoma que tiene un patrimonio cultural impresionante, muy notificado, de luchar a la ley. No quiero probar más tiempo, solo daros la glacia a la voluntad de Dios por haber conseguido estos eventos. Muchas gracias. Carlos María Lino Muñoz nos va a presentar la comunicación de las semanas matrimoniales en la provincia. Gracias. 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 Buenas tardes. La comunicación que voy a presentar tiene como título Enlaces matrimoniales de la localidad en el siglo XX, dentro de la cuarta jornada. Para mí es una verdadera satisfacción y una alegría recartificada en las cuatro anteriores sesiones. En las tres anteriores, en esas por supuesto, en las primeras, acompañando a mi profesor y amigo Javier Marcos, y en las otras tres, hablando de los expósitos, hablando de las funciones en esta localidad, y en esta cuarta, hablando de, como voy a decir ahora mismo, de los matrimonios que se han celebrado en la localidad en el siglo XX. En la fuente, he tomado como referencia, han sido únicas y exclusivamente los libros de acta de matrimonio de los edados y en el registro de la localidad, en el grado de papá, en los tomos números 11 al 30. ¿Por qué García? Pues por todos los libros concretos. En primer lugar, porque los pueblos de esta zona, desde Alcántara, Proza, Villa del Rey, Matar Alcántara, Navarra y García, fueron el núcleo principal de mi tesis doctoral sobre el siglo de la vida, nacer, vivir y morir, práctica, creencia y virtual. En segundo lugar, con una diferencia a la localidad que apuesta por la cultura y por su discusión. Son, por los dos motivos, por los que he cumplido en esta comunicación, la localidad de Garcobilla. El trabajo de cargo, lo he realizado en ese ejercicio civil, en que doy la estancia públicamente al encargo del registro, Jesús, y su auxilio, así, por lo que me han realizado todos los libros de acta de matrimonio. Llegó a cabo ese trabajo de cargo desde el día 5 de abril hasta el día 9 de mayo. Fueron 12 sesiones presenciales de recopilas de datos cuantitativos anónimos. Repito, anónimos. No me interesaba si había casado Pedro, si había casado María. No me interesaba, me interesaba en la edad, me interesaba en la organización, me interesaba en el lugar donde había sido, etc. Eso que quede perfectamente claro. ¿Cuántos matrimonios ha habido en la localidad según los libros de registro depositados, los libros de matrimonio depositados en este registro civil han sido en 1961 los matrimonios celebrados en la localidad? Y lo he dividido para una mejor comparación, por un mejor análisis, en los dos mitades, la dos mitades, el ciclo de 1900, 1929, 50, 99. Canónimos. Canónimos. En la primera mitad del siglo XX, el siglo 2465, que corresponde a un 62 y pico por ciento, y en el 50, 1999, el siglo, 1473 y 23 matrimonios civiles. Corresponde tanto a una en proporción, la primera mitad, un 62 por ciento, y en la segunda mitad, un 37 por ciento. ¿Cómo se han distribuido, cómo han evolucionado esos, si somos capaces, cómo han evolucionado esos matrimonios que se han celebrado a lo largo del siglo XX? Ahí lo tienen. Son patrones demográficos comunes en la provincia, y en esta zona, en la que he estudiado más en concreto, Alcántara, Rosa, Navas y Garrovía. No puedo tomar como referencia, más que Alcántara, la Unidad de Rey, porque son localidades pequeñas. Entonces, no me vale esa comparación. Pero sí, el patrón demográfico es el mismo. Y lo pueden ver con probado ustedes. Ven, aquí hay una serie de cimas y una serie de valles. Vean ustedes el segundo valles. El segundo valles corresponde a la pandemia decida en el 2018 y el 2019, en toda Extremadura, en España, y después de todo el mundo. Ha habido un descenso considerable en el número de patrimonio, en la segunda década. Y también en la cuarta década, en el año 70-39, como consecuencia de la inestabilidad social, ecológica, política, etcétera, etcétera. Son los dos valles que ha habido, y que se mantienen estos dos patrones en todas las localidades. Patrón demográfico común, en cuanto al título de la vida, nacer, vivir y morir. Son los dos valles que ha habido, las dos depresiones. Cuanto menos en matrimonio se han celebrado en las distintas localidades. A partir de los años 50-59 ya ha habido un descenso progresivo, pero más por otra cosa, por el descenso del número de patrimonio. Pero repito, en toda esta zona que está comprobada en los libros de registro civil, que son mi única fuente, no los libros parroquiales, los libros depositados en los registros civiles, con los permisos correspondientes de los jueces y jueces responsables. Siempre ha habido gente de servir el mismo patrón demográfico. Esos dos valles que corresponden a la pandemia de la cita del 18-29 y a los 30-29 y a los 40, la República, la guerra y la mujer. ¿Cuál es la temporalización de los jueces por meses? ¿En qué meses han celebrado con matrimonio? ¿En la primera mitad del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX? Miren ustedes, la primera mitad del siglo XX se refleja con una línea azul. Vean ustedes que el mes de septiembre es el mes con más matrimonios celebrados, seguidos por octubre y por mayo. Estamos hablando de 1900-1949. Los matrimonios se acoplaban, en cierta manera, a ciclo adrencola y verdadero. Esto ha variado completamente la segunda mitad del siglo XX. Vean ustedes la línea, por favor, en comparación con el mes de octubre y el mes por excelencia en cuanto al número de enlaces matrimoniales celebrados. Hay una absoluta tremenda en cuanto a una mitad del siglo XX y en otra mitad del siglo XX. ¿Qué edad es que los hombres de edad tenían los hombres cuando se casaron? Sigo comparando la primera mitad con la segunda mitad. ¿Qué edad es que los hombres tenían la misma edad, tanto en una mitad como en otra mitad? Los hombres se casaban entre los 24 y los 25 años, en la actualidad de la misma edad. Esto va a ser un poco más fácil, por supuesto, pero esto es curioso. Siempre igual, 20, 24, 24, 25 años. ¿Se acuerden ustedes que hace años los hombres teníamos que venir de la mini, nos tallábamos, teníamos que ver desde el siglo XX, que considerábamos ya hombres, que podíamos llevar a cabo un trabajo determinado, podíamos ya ser reproductores sociales para perpetuar la familia, etc. Podíamos ya llevar a buen término una familia. Entonces, entre los años 24 y 25. ¿Eso pasa con las mujeres? No. Vean ustedes, línea azul, línea azul, la primera mitad del siglo XX. ¿A qué edad se casaban? Entre los 22 y los 23 años. Ha ido considerando la sociedad y la considerando la costumbre. Normalmente, una mujer siempre, en teoría, en la sesión, se casaban antes en función de la edad reproductiva. Se casaban antes que los hombres. Primera mitad, los años entre los 22 y los 23 años. Segunda mitad, se ha ampliado ya el arco. Se han ampliado ya los tramos de edad. Ya es entre los 22 y los 25 años. Ustedes lo pueden comprobar en las dos líneas. Línea azul, primera mitad del siglo XX. Línea ropa, segunda mitad del siglo XX. Eso en cuanto a la edad que los hombres tendrían en comparación con las dos mitades. Y si ahora cogemos, no hacemos la distinción entre las dos mitades, sino en general, en los de 1961 matrimonios, las mujeres se casaban, un hombre se casaba en los 24 o 25 años. Y las mujeres se casaban entre los 22 y los 25 años. Vuestro en ese gráfico, ya sin distinción del primer hábitat y de segunda mitad, como son las dos curvas en la localidad. Que repito, el patrón demográfico, la posición demográfica en España, y más en concreto de nuestra comunidad, se mantienen en todas las localidades. Ahora estoy en los registros civiles trabajando de presencia y de cárceles, y se mantienen igual. Se mantienen y entienden igual. En otras localidades, será un paso sucesivo. ¿Dónde se casaban esas personas en la localidad? En Santa María, en Santa María, se casaban un 52,94%. En San Pedro, un 37,56%. En Santa Gracia, un 2,97%. En otros lugares, cajas, ermitas, oratorios, etc., etc., también abiertos. Y se ignora el lugar donde se casaron en un 5,5,5,5,5. Es mucho, ¿no? Lo que se ignora. Y estoy que ustedes pues se preguntan, ¿entre qué año se ignora un tanto matrimonio? Pues, entre los años de 1936 a 1936, en los libros de Ángel, de los matrimonios, son libros cautados. ¿No es eso? En esa pasada, encontraron matrimonios, ¿dónde? Ra, Ra. La de la Iglesia, la de la Iglesia, la dedad, la deuda, la deuda de . Por lo tanto, como mi única fuente, somos. No hay podido profundizar nada. Es un 5,4 %. Porque son muchos matrimonios los que notan en qué sitio o en qué iglesia ustedes están. Si seguimos la progresión y extrapolamos, pues más o menos en la realidad es que se hace. Pero entre los años 32 y 38 se ignora. No en uno, en dos o en tres personas, sino en seis años desaparece completamente. Y para terminar, en conclusiones, ¿cuál es el perfil de los contrayentes en la localidad? Bueno, pues en el siglo XX, en esos de 1972 matrimonios, el hombre se casó entre los 24 y 25 años. La mujer entre los 24, entre los 22 y los 25, como hemos dicho, contrajeron matrimonio canónico en la iglesia de Santa María y en los meses de verano, de agosto, de 1916. Es el perfil, lo ético, es el perfil de los matrimonios de los de 1961 matrimonios que se celebraron en la localidad. Ya para concluir, doy las gracias públicamente a Sanadón por toda la valencia que le ha ocasionado, por todos los comentarios que le he hecho, por todas las preguntas que le he hecho y a todas las que le ha respondido satisfactoriamente. Quiero recordar lo que no se publica en la iglesia. Quiero recordar tanto a las autoridades políticas, también a las autoridades académicas, a la autoridad política y, pero en la presión, sí, me refiero a la segunda jornada, a la tercera jornada. Y muchas gracias y nos vemos si todo va bien dentro de los años en la final.